hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo capricornio bueno mi queridísimo capricornio pues ya estamos aquí en este vídeo de hoy me lo habéis pedido mucho así que os voy a dar un mensaje con la bola de cristal capricornio prestar mucha atención y esperar hasta el final del vídeo vamos a ir comenzando capricornio ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental vamos a comenzar capri cómo está la situación laboral tienes una confusión le estás dando mucha mente a una situación estás mal dentro del trabajo y quieres cambiar quieres un cambio tienes que esperar a ese cambio porque todavía no lo van a aceptar no te lo van a dar capricornio que no tenéis trabajo yo te puedo decir capricornio tienes que seguir buscando no puedes desistir no si te sale la oportunidad de moverte a otro lugar yo de ti la acogía capricornio que tenéis un negocio has luchado mucho por tener una estabilidad para sí para tener una estabilidad lo que es en el negocio capricornio no terminas de conseguir la capricornio pero vas a ir viendo la luz poquito a poco quiero darle un mensaje a los capricornio que no estáis trabajando y es que en cuatro semanas tendréis la oportunidad de ir a un lugar y en ese lugar hay trabajo para ti capricornio vamos a seguir seguimos con que seguimos capricornio con la economía capricornio tiene la sensación de que te están quitando algo de que te están robando esto es algo que tú vas a tener la oportunidad más adelante de saberlo todo lo que sea que te hayan quitado será devuelto firmarás algo importante capricornio que te trae dinero que trae calma así que todos los que estéis esperando la firma que trae ese dinero llega esa firma vamos a seguir seguimos capricornio ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a comenzar con los capricornio que estáis solteros capricornio que estáis solteros se avecinan personas a tu vida capricornio se avecinan personas a tu vida capricornio y sale clarísimo un nuevo camino para ti pero alguien no te deja avanzar alguien intenta por todos los medios que tú no des un paso alguien que lo hace sutilmente capricornio quién es esta persona que tiene tanto poder que me gustas que no me gustas que somos pero no somos nada y en realidad no sois nada esta persona que no da un paso que no tiene valor a dar un paso para estar contigo capricornio esta es la persona que a ti te va a intentar convencer de que tú no conozcas a nadie pero no va a ser así todo está todo está un giro tremendo aquí tremendo capricornio y sale clarísimo me sales en pareja capricornio vamos a seguir capri capricornio que estáis solteros vamos a seguir capricornio que estáis solteros totalmente en el amor capricornio y esta persona viene viene digamos o la conoces en el lugar de trabajo o cerca del trabajo capricornio y sale clarísima mente y esta persona sabe sabe o intuye cuando te conoce que tú tienes un malestar por alguien por alguien por alguien por culpa de alguien es alguien muy intuitivo esta persona viene a cambiar tu vida totalmente capricornio tu vida emocional tu vida sentimental pero la noticia que tendrás de esa otra persona que yo te he hablado durante un desplazamiento o algo así te dejará como un poco indeciso o indecisa así que capricornio aquí tú ya tendrás que tener claro que qué qué haces qué haces qué haces vamos a ver qué más capricornio solteros y esa persona llega en el mes de junio eh sale clarísimamente capricornio momento de toma de decisiones por tu parte y ahora mismo tú lo que has vivido ahora mismo con esta persona es un puro estancamiento que esta persona a ti no te deja claro qué es lo que quiere contigo un día te quiero otro día no te quiero me gustas no me gusta o me gusta o no me gustas eso es así o sopa o tetas entonces aquí en un principio lo que yo veo es que tú no vas a poder cerrar esta etapa así porque así capricornio o sea que vas a conocer a la otra persona pero esta etapa este hombre o esta mujer que pertenece a tu pasado que no te deja claro qué es lo que quiere contigo bueno que pertenece a tu pasado entre comillas porque no ha habido nada serio nunca e vas a seguir vas a seguir en cierto modo o sea que como que no vas a poder todavía cerrar esa puerta te va a costar trabajo entonces estarías como ocultando esa situación intentando ocultar esa situación lo que pasa que esta persona es muy astuta se va a dar cuenta que tú tienes otra ilusión y va a intentar cambiarte el chip capricornio y tú tomarás tu decisión más adelante te veo con esta persona tiene mucho poder sobre ti y eso no es bueno para nada es bueno es que ya va a llegar el momento en el que tú vas a decir pero si a mí esta persona no me va a a dar una relación estable o sea es que eso tú lo vas a ver clarísimo esta vez para que tanto tanto show aquí si no te va a dar lo que en su momento te daba y llegarás a esta conclusión y comienzas una nueva etapa de tu vida capricornio es que sale clarísimamente en búsqueda de la nueva etapa de tu vida a descubrir cosas nuevas a descubrir esta persona nueva que parece no dejes que jueguen con tu pensamiento tú tienes que saber muy bien con quién debes y con quién no debes estar no dejes que jueguen con eso porque van a intentar desestabilizarte mira que esta persona es muy astuta capricornio y sabe que tú eres débil hacia él o hacia ella vamos a seguir seguimos capricornio no te me vayas los que estáis solteros porque cuando termine con los casados con los que estáis en convivencia y novios te voy a dar un mensaje especial del amor y no te me vayas que también te voy a dar el mensaje con la bola de cristal vamos a seguir capricornio casados en convivencia y novios ya se tomó en su momento una decisión esto es pensar lo tengo todo pero muy dentro de mí siento que me está faltando algo algo se descoloca aquí vamos a ver estás feliz estás bien pero sientes que falta algo pueden ser otro tipo de carencias capricornio dudo mucho que sean carencias sentimentales aquí es otro tipo de cosas externas económicas puede ser eso vamos a seguir estamos en pleno renacimiento capricornio pasa que hay otros otras cuestiones aquí que bueno pensaríamos pues estaría pleno y plena si esto estuviera bien también pero es que a veces pues todo no se puede tener lamentablemente lamentablemente si no es una cosa es otra capricornio casados en convivencia y novios comunicaciones comunicaciones importantes entre vosotros sobre amor y sentimientos capricornio capricornio el avanzar en una cuestión que es importante para uno de los dos para demostrar la lealtad y esto tiene que ver con un es una es arreglar una situación con un es arreglar una situación con un es o una es capricornio en el momento que esto se arregle que esto comienza a solucionarse a partir diría yo de mes de julio aproximadamente ten en cuenta que los que no estéis casados o comprometidos en el mes de septiembre ya estaríais en ese compromiso más serio vamos a seguir capricornio agosto posibles embarazos capricornio posibles embarazos vamos a seguir capri casados en convivencia y novios no capricornio el problema si están confirmando un poquito las cartas que a lo mejor lo que sentís que falta es un poquito de estabilidad económica o algo por el estilo que lo que sentís que hace falta es eso que en cuanto a sentimiento y en cuanto y en cuanto a la relación la relación ahora mismo a raíz de tomar ciertas decisiones y ciertas decisiones que se tomaron en un pasado también es una relación que se refuerza que se refuerza vale lo que es la relación y que muchos de vosotros al reforzarse la relación vais a tomar decisiones de vivir en otros lugares también muchos de vosotros no todos no todos vamos a seguir capricornio casados en convivencia y novios vamos a seguir capricornio cosa más bonita capricornio mira que muchos de vosotros os vais a sentir llega un momento muy importante en el cual os vais a sentir tan tan importantes sabéis cuando cuando uno es adolescente y tiene una situación muy importante o algo le sucede algo importante en su vida y se siente dios no esto esto es así o sea sale así capricornio una situación súper importante para ti en la cual te vas a sentir un príncipe una princesa una reina un rey todo lo más entonces lo que llega aquí es lo que es que no esperabas menos es que no esperabas menos después de la decisión que se tomó capricornio capricornio me gustan mucho tus cartas me gustan capricornio te voy a apuntar un número que te quiero dar al final del vídeo vale vamos con el mensaje especial del amor capricornio capricornio saborea esta calma que hay ahora mismo vívela no dejes escapar ningún instante y muy importante que para que la calma sea duradera no dejes que las personas negativas te metan a ti cucarachas en la cabeza y tu calma será duradera vamos a seguir capricornio capricornio seguimos con la salud y no te me vayas que te voy a dar el mensaje con la bola de cristal capricornio no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante capricornio veo muchos de vosotros como en continuidad con pruebas médicas y demás finalmente capricornio lo que dicen es que vas a tener buenas noticias dure más o dure menos lo que tú tengas que finalmente vas a tener buenas noticias bien vamos a seguir capricornio ya sabéis que yo no soy médico siempre lo digo capri seguimos con el mensaje la bola de cristal ay mi capricornio todo el mundo quiere cambios en su vida si nos pasamos la vida queriendo cambios pero eso a todos nos pasa a todos capricornio ahora mismo tú tienes una protección muy importante tenlo en cuenta se avecina de embarazos capri se avecina de embarazos y sale que sí que sí para los que podáis quedar embarazados embarazadas capricornio una persona bastante voluminosa pero no no yo veo a una persona sin prejuicios a una persona con un cuerpo muy vistoso muy exuberante exuberante bien es lo es la persona que yo he visto que es la persona que a mí me está anunciando que se avecina embarazos vale capricornio esta persona no tuvo suerte en el amor a ver o así lo percibió ella la letra n la letra n me la está mostrando mucho capri esta persona te podría estar diciendo no intentes retener lo que no se quiere quedar a tu lado nunca retengas lo que no se quiere quedar a tu lado capricornio te voy a dar el número 11 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti o ya sabes si lo prefieres puedes utilizarlo como número de la suerte capri te mando un besito fuerte y nos vemos la próxima semana un saludo un saludo un saludo y un saludo la